¡Empezamos, Ateni! ¿La puede explicar? Mira, este es tu vaso, youtuber, por... Espera, que está tramando este algo. O se ha ido a mear. ¡Ah, ah, ah! Te voy a tramar una canción. ¿Cómo lo has sabido? Porque estás parado aquí en el Minecraft. ¡Ay, ay, ay! Sí, sin hacer nada. ¡Estás parado! Canción, canción. Venga, ¿qué canción? ¿Qué canción me vas a hacer? Me lo imagino. Es una parodia de alguna de sus canciones. Ya verás. Trolli, trolli, sí. Si te quieras, ¡hey! ¡Vente a celebrar! Pero, ¿qué canción estás haciendo? Ya, me estoy poniendo nervosio. Voy, voy. Yo también. Venga, a ver, canta, canta. Trolli, trolli, sí. ¡Oh, oh! ¡Fuera, güero! ¡Eres un brillante! ¡El mejor amo! ¡Fuera, güero y tranquilo! ¡Extra, güero y sí! ¡Me encantan tus cosas! ¡Te confiaré algo! ¡Porque tú soy tu mayor colines! ¡Eres un chico especial! ¡Me veo todos, todos tus vidrios! ¡Pero hoy time fight for a treat! ¡Trolli, trolli, sí! ¡Winny, winny también! ¡Felicidades por los 100 millones! ¡Eres un genio! ¡A ver, tú eres un genio en vivo! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Se venísima, se venísima, se venísima, se venísima, se venísima! ¡Imaginad que hubiese grabado eso! Si yo pensé que era una grabación. Si parecía una grabación. ¡Vivo, chaval! Demasiado bien. cantar muy bien mamán gata mancata mancata